Una excelente labor hasta ahora de Valdés de seis entradas y un tercio. Para él está saliendo levantando la gorra, señalando la ovación para César Valdés, dándose en el pecho con el Licey y diciendo que él es el caballo. Ahí arriba en el box es César Valdés y ahora mismo está todo el mundo y todo el público ovacionando aquí a César Valdés que está señalando. Yo soy el caballo aquí, Licey campeón, está diciendo Valdés ahora mismo. Las cinco letras. Las cinco letras damos en el pecho César Valdés. César Valdés trabajando de lado, corredores en las esquinas, el lanzamiento, batazo de fly, altísimo, profundo allá. Señores, cayó en el mar, el capitán Sierra. Sí, señor, el tercero de la entrada. Ah, ya, ya, hay cuatro entradas y media el partido. Cuatro carreras aún al frente. El equipo de los gigantes en el Julián Javier. Algarabía en el lado derecho y en los hogares.